Termina de esta manera la humilidad de don Sebastián Chico con no pocos mensajes los que nos ha mandado a la asamblea aquí presente. Es la propia historia de nuestros padres y de nuestros abuelos lo que vemos cuando vemos el rostro de la Santísima Virgen. Y en este momento va a procederse al rito de la coronación canónica. Y de la imagen de nuestra madre. El momento más importante es la oración de acción de gracia y la bendición, a la que nos uniremos con la atención del oído y del corazón. Después, nuestro obispo pondrá sobre la cabeza de la imagen de la Virgen una corona, como reflejo del misterio de Santa María coronada, por Cristo en la gloria y honrada por los fieles con las joyas preciosas del compromiso de llevar una vida cristiana que testimonia la fe con coraje y está atenta a los más necesitados. Gracias. 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 hurtico. ¡ toma de recogedión! Reconocen en tu hijo al rey del universo e invocan como reina a la Virgen María. haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor se ayuden mutuamente con diligencia que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos que buscando la humildad en la tierra sean un día elevados a la altura del cielo donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida por jesucristo nuestro señor terminada esta oración el obispo va a proceder a la bendición ya lo está haciendo de la presea tanto del niño como de la virgen ahora lo hará con el agua bendita y en tan sólo unos instantes se procederá a esa subida de la escalinata que lleve al señor obispo hasta ese lugar el lugar en el que se encuentra la santísima virgen el alcalde entrega la presea de la virgen el presidente de la cofradía lo hace así también todo se dispone ya el público en pie en estos instantes ahí vemos también a don amadeo rodríguez magro obispo emérito y poco a poco se dirigen hacia escalinata vemos como don sebastián empieza a subir esos peldaños acercándose muy poquito a poco hasta hasta la santísima virgen de la fuente santa detrás lo hace el párroco de la localidad estamos a punto de vivir el momento más esperado por todo el pueblo de alcaudete también sube el presidente de la cofradía de la virgen de la fuente santa hace entrega de la corona del niño que será en primer lugar el que en estos momentos es don sebastián el que impone la corona al infante de la virgen de la fuente santa de nuevo el presidente de la cofradía sube la escalinata en este caso ya con la corona de coronación pontificia el cura párroco hace entrega al señor obispo y el momento más esperado por este pueblo de alcaudete se va a acontecer en estos instantes don sebastián chico presenta la presea a la asamblea y así a las 7 y 22 de la tarde de este 1 de octubre la santísima virgen de la fuente santa patrona de alcaudete es coronada canónicamente por monseñor sebastián chico a la asamblea a la asamblea gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.